Con ustedes, Salay San Simón Con mi sombrero yo me voy comiendo Para bailar en Salay San Simón Pues me dijeron que hay lindas cholitas Para poder robar tu corazón Simones de corazón No sé si es lunes, martes o viernes Casi ya perdí la cuenta No sé si es lunes, martes o viernes Casi ya perdí la cuenta Solo comiendo, solo comiendo Mi pantano ya no me entra Solo comiendo, solo comiendo Mi pantano ya no me entra Ese maldito, bicho chiquito Que nos puso en cuarentena Ese maldito, bicho chiquito Que nos puso en cuarentena Así, así, a bailar en esta cuarentena Para ti, Blanquita Si se va a ir a salir de la vida Mua Mua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!